Bueno, buenos días. Soy Estefan Erasmus, gerente de la empresa Futurasmus. Futurasmus KNX Group es una empresa que hemos creado hace un año, año y medio más o menos, pero la empresa Futurasmus SL tiene ya, de hecho este año es el décimo aniversario de la empresa. Hemos expandido un poquito, hemos creado la empresa Futurasmus KNX Group para el mercado internacional. Hemos creado también Futurasmus KNX GMBH, o Futurasmus GMBH KNX Group realmente. Esa empresa en Alemania realmente, el sistema EIB viene de Alemania principalmente, luego se ha hecho un sistema europeo y como ya había dicho que es un sistema, como había dicho el sistema EIB es principalmente alemán, la gran mayoría de los instaladores en el principio del EIB era en Alemania, pero luego se ha creado el estándar europeo, que es el EIB en su día, como el estándar europeo, con la serie en Bruselas, y de allí surgió el resto del mundo, digamos, con todos los estándares que ha explicado Enrique ahora, que hacerlo un estándar internacional. El estándar ahora es uno de los estándares más utilizados en el mundo de la neumótica, pero la empresa en Alemania, pues para nosotros era muy importante, porque cuando aquí había una crisis, Alemania tenía un boom, de hecho tenía anticrisis en Alemania. Por lo tanto, hemos creado la empresa en Alemania y la verdad que tenemos un crecimiento muy interesante en Alemania, con los KNX Professionals en Alemania también estamos dentro de esa asociación, estamos dentro de los KNX Professionals en España. Y bueno, tenemos tres actividades principales, realmente dos principales, que es el venta de material, KNX como mayorista, y luego también el centro de formación. En cuanto al centro de formación, hemos formado más de mil KNX partners ya, somos uno de los centros de formación con más gente formada en el mundo en ciertos años, que son datos que nos han dado de la asociación KNX. Y bueno, esto llevamos ya bastantes años con esto. De hecho, yo empecé a hacer instalaciones, entonces tengo bastante experiencia práctica y después hemos cambiado a la formación. Realmente el tiempo se nos hace corto, quería decir un par de cosas más, pero bueno, durante el día voy a decir unas cuantas cosas más. Pero en cuanto al día de hoy, los fabricantes españoles han venido directamente para presentar sus productos y luego los fabricantes alemanes lo voy a presentar yo, haciendo más hincapié en el fabricante IPAS, que han sacado un producto muy interesante de control de energía. Es mi parte. Luego los fabricantes españoles pues tienen productos muy muy interesantes, de hecho están bastante más, están pensando también en el mercado español y obviamente también en el mercado internacional. Y tienen productos muy muy interesantes. Hace una semana, dos semanas, teníamos los KNX profesionales de Alemania en Alicante y les presentamos los productos españoles, de los fabricantes españoles y se quedaron bastante sorprendidos los alemanes de los productos que tienen los fabricantes y las funcionales que tienen la calidad, pues algunos ya están testeados en Alemania y también están bastante contentos con la calidad de los productos de los fabricantes españoles. Por lo tanto, es muy interesante tenerlos hoy aquí y damos bienvenida a Intesis, a Oriol, que directamente puede empezar ya con su presentación. Luego vamos viendo las demás presentaciones que vamos a hablar. Vale, todo tuyo. Pues nada, buenos días a todos. Yo soy Oriol Cervelló de Intesis Software, soy el director comercial. Y bueno, os explico un poco quiénes somos. Nosotros somos una empresa española que llevamos ya el 12º año de la empresa. Somos una empresa que ahora mismo estamos exportando nuestro producto a más de 50 países en todo el mundo. Estamos en Igualada, que está cerca de Barcelona. Tenemos acuerdos para el diseño, la fabricación y la distribución con empresas tan importantes como en el mundo de la electrónica, como Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic, NN Electric. Estamos certificados por estas empresas para que nosotros le hagamos producto a ellos. Por lo que no somos... O sea, como lo decía Estefan antes, que los Conex Professionals de Alemania se sorprendieron de que hiciéramos tan buenos productos. Bueno, es que detrás hay trabajo y aquí también se pueden hacer las cosas bien. Y que gente importante que hace su propia electrónica y que no le puedes enseñar nada, te llame desde Japón para decir, oye, que quiero que tú me hagas un producto. Entonces, hoy básicamente nos vamos a basar... Os voy a explicar la parte de producto que tenemos para integrar otras cosas dentro de Conex. Como he dicho antes, nosotros hacemos de todo, pero vamos a especificar mucho en el producto que sería el producto de las Conex Series. Y después, al final, os enseñaré cosas también de Mobus Series, de Long Series, de Bagnet, de Asti, de OPC, porque es lo que os decía, o traemos las cosas hacia Conex o podemos hacer también que el Conex se vaya a otro sistema que esté por encima o una aplicación que esté por encima. Lo normal en los casos es traer siempre las cosas hacia Conex, porque en una casa no hay ninguna escada Bagnet o una escada OPC que controle la casa. Está claro, ¿no? O sea, la señora que tiene, o el señor que está en la casa, lo que controla la instalación es en su pantalla táctil, en sus termostatos, en sus pulsadores, no tiene un sistema superior. Bien, ¿qué cosas podemos traer hacia Conex? Aquí hay un pequeño listado, pero bueno, es un resumen de lo que se puede hacer. Se pueden traer sistemas de aire acondicionado de cualquier tipo, ya sea de expansión directa, ya sea de agua, sean solo termostatos, sean enfriadoras, sean fan coils, controladores de habitación. Se pueden traer todos los datos de medida, tanto de medios eléctricos, medios de energía, sondas, centrales de alarma, de incendio, de intrusión, de seguridad. Y de cualquier fabricante que fabrique dentro de un protocolo estándar o bajo un protocolo propietario y que esté de acuerdo en distribuir ese protocolo propietario para poder hacer la integración. Nosotros, básicamente, tenemos dos líneas de trabajo dentro del Conex. Una sería nuestra plataforma Intesis Box, que es la caja que tenéis aquí a mano derecha. Es una plataforma hardware que, dentro de esta plataforma, o esta propia plataforma, nos permite pasar a Conex diferentes medios y diferentes protocolos. Sobre todo, aquí ya vamos a introducir cosas, ya estamos introduciendo medios y protocolos. No es lo mismo el medio que el protocolo. Conex es un protocolo que puede trabajar sobre medios TP, TwisterPie, los dos hilos típicos, el negro y el rojo. Puede trabajar sobre portadora eléctrica, puede trabajar en RF o puede trabajar sobre IP. Conex, protocolo, cuatro medios diferentes, que son los que he comentado. El IP es un medio, no es un protocolo. No vale decir, ah, es que esto habla IP, pues lo integro con algo IP. No, IP es el medio. Ahí detrás de ese IP puede haber Modbus, puede haber Magnet, puede haber XML, puede haber SNMP, puede haber cantidad de cosas. Puede haber una cosa que me la cree yo y me la invente. En cinco minutos me lo invento y he hecho un protocolo. Y eso puede ir por IP. Entonces, sobre todo a nivel de integración, tenéis que tener claro los dos tipos. Una cosa es el medio y otra cosa es el protocolo. Entonces, como decía, esta caja, que no es solo una, tenemos varias versiones para adecuarlos, pero lo que permite es que tiene unos medios estándar, ya puede ser el medio LON de dos hilos, IP 485-232, que serían, o incluso, bueno, el KNX también, que son como medios estándares. Y nosotros, sobre esa caja, hacemos el firmware necesario para hacer la integración que se requiera en ese momento y para esa cosa concreta. A nivel, bueno, perdón, que he dicho que teníamos dos cosas, después lo que tenemos son otra línea que serían las pasarelas dedicadas, ¿vale? Una pasarela que dices, por un lado habla un medio y un protocolo y por otro lado habla KNX y punto, ¿vale? Eso lo que suele ser, ahora os lo enseñaré, son sobre todo las soluciones que son para aire acondicionado, ¿vale? Para sistemas de expansión directa de aire acondicionado. El concepto es muy sencillo, cuando tú quieres integrar un aire a un termostato, no se puede poner una pasarela en T6BOX, pues ya sobre todo a nivel de precio, porque casi la caja vale igual que la máquina. Entonces, ya como concepto ya no entra, entonces se requiere una solución más específica y más económica. Entonces, lo que se hace es, en vez de poner un hardware que es muy grande, con un procesador muy grande, lo que se hace es poner el procesador que sea adecuado y a nivel de costes y después también pequeñito para nivel de instalación sea más sencillo y tal. Entonces, serían las dos líneas de producto que tenemos. Aquí están listadas todas las pasarelas que tenemos dentro de la línea KNX Series. Todas las partes de E-BOX, que son, bueno, que es Intesis BOX, para pasar, para integrar cosas BACNES, para integrar cosas LON, para integrar cosas MOPBUS sobre medio RTU, perdón, MOPBUS sobre protocolo RTU o MOPBUS sobre protocolo TICIP. Airzone, que es un sistema de zonas de clima, pero que también se hace por E-BOX, o ya las pasarelas concretas de marcas de aire acondicionado. Como decíamos, tenemos las E-BOX KNX BACNED, que servirían para integrar cualquier elemento BACNED de una instalación dentro de KNX. Entonces, alguien me podría decir, hostia, pero si BACNED se supone que está en el top de los protocolos, cómo es que desde KNX, que podríamos llamar que es un bus más de campo, quieres integrar el BACNED dentro de KNX. Eso básicamente es porque a lo mejor hay un fabricante de cualquier sistema, para lo que más se usa, por ejemplo, es para aire acondicionado, en edificios, los típicos VRV. Todas las marcas de quimiotización que tiene el sistema VRV proveen soluciones BACNED, porque son las VRV, aunque ahora se estila mucho ponerla en casa, realmente están inventadas para ponerlo en edificios. Y en un edificio sí que hay una escala que tiene BACNED, ¿vale? Pero a lo mejor puede pasar que en ese edificio que se ha puesto esa instalación de clima con esa pasarela de BACNED, no haya BACNED después en una escala, sino que realmente todo el control de ese edificio se haga sobre KNX. Entonces, aquí tenemos el problema. Entonces, con esta pasarela nosotros cogeríamos los datos de esa máquina que nos dan en BACNED y los podríamos controlar a través de cualquier pulsador KNX o de cualquier pantalla de KNX. Lo mismo con la pasarela LON, ¿vale? Ya puede ser una instalación de clima, puede ser un medidor, puede ser un control de velocidad, un variador de velocidad, puede ser cualquier cosa LON que esté inventada, ¿vale? Aquí no hay problema. Lo mismo con protocolo Modbus, tanto en RTU como en TCP. Y si no, ya las pasarelas de clima, ¿vale? En el caso de Airzone, esa integración se hace con la Intesis Box, no es una aplicación, no es una pasarela concreta en este caso. Airzone, no sé si sabéis lo que es Airzone, Airzone es un fabricante español también que fabrica rejas y un controlador para controlar zonas, ¿vale? Entonces aquí la idea es que tú pones una sola máquina de conductos, pones, haces toda la instalación de conductos y en la terminación pones rejas motorizadas. En cada habitación pones una reja motorizada, por lo que puedes zonificar varias partes de tu casa con una sola máquina de clima. También la idea es de que puedes instalar una máquina más pequeña de la que realmente necesita tu casa en el concepto de simultaneidad. Porque siempre puedes pensar, bueno, si estoy en el comedor, quiero que el comedor esté frío. Y si estoy en el comedor, no estoy en la habitación, por lo que tengo la reja cerrada de la habitación. En el momento que me voy a la habitación ya no estoy en el comedor, por lo que puedo parar el comedor y abrir la puerta de la habitación. Por lo que en vez de instalar una máquina de 10 kilovatios para toda la casa, pues a lo mejor con una máquina de 7 kilovatios o 6 kilovatios pues ya tendría suficiente, ¿vale? Es un poco el concepto, ¿vale? Entonces aquí lo que se hace es ese sistema motorizado que ya ofrece ese fabricante, poderlo integrar dentro de la domótica que tengas tú en la casa, en este caso KNX. Y tú desde el propio termostato o desde la pantalla KNX que tengas hacer el control sobre este sistema que haya. Entonces, para integrar clima tenemos dos opciones, básicamente. O en instalaciones grandes de edificios donde hay muchas máquinas que hay sistemas de VRV instalados, las máquinas de VRV en sí ya todas llevan un bus, ¿vale? El propio fabricante de clima ya hace al instalador montar todo un bus porque es propietario entre las unidades interiores que acaba nuevamente la unidad exterior, ¿vale? Aunque se puede hacer, como concepto es un poco absurdo poner una pasarela en la unidad interior y volver a pasar un bus entre todas las pasarelas, ¿vale? Porque realmente estás haciendo que a esa máquina le lleguen dos buses, ¿vale? Yo no digo que evidentemente se pueda hacer y al final aquí la conclusión es que si tienes menos de 20 máquinas en total sale la cuenta poner 20 pasarelas pequeñas simplemente porque es más barato y si tienes más de 20 máquinas sale la cuenta centralizarlo todo, ¿vale? Poner una pasarela de propio fabricante ya sea LON, ya sea Bagnet, ya sea Mobus y desde ese punto hacer la integración hacia KNX, ¿vale? Bien, nosotros para los casos de integración que se dan más solemos ofrecer proyectos demo, ¿vale? O sea, ya proyectos ya hechos o medio hechos para que el integrador no tenga que picar nada desde cero, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de la integración Mitsubishi que era la última que estábamos hablando a nivel de configuración, o sea, realmente nosotros de Mitsubishi no tenemos que saber nada ahí habrá ido un instalador de clima, habrá puesto, por decir algo, 20 máquinas las habrá conectado todas en un bus a un control centralizado y ahí nosotros no tenemos que saber nada ni cómo está hecha la instalación ni por qué Entonces, solo necesitamos saber dos cosas que eso sí es esencial es saber, uno, la IP que tiene esa pantalla táctil que evidentemente alguien no lo tiene que decir y segunda, qué máquinas hay instaladas, ¿vale? En el caso de Mitsubishi en los controles centralizados pueden haber hasta 50 máquinas pues simplemente el instalador tiene que decir oye, está la máquina 1, 2, 3, 4, 5 la 11, 12, 13, 14 y 15 y se ha dejado las 5, de las 6 a las 10 se la ha saltado porque ha querido hay que saber eso simplemente para saber qué máquinas son y cuáles son las que tengo que integrar a nivel de señales, tengo todas las señales de la máquina tengo el on-off, tengo los modos, tengo la temperatura consigna, la velocidad de aire tengo las lamas, la posición de lamas puedo prohibir las funciones del control remoto o desprohibirlas puedo ver la temperatura ambiente de la sala la que está midiendo propiamente la máquina en este caso, y puedo tener las señales de avería típicas que son la de filtro o que la máquina está en avería entonces, a nivel de KNX en este caso, esto ya es un proyecto que ya está hecho es un demo entonces aquí ya está seleccionado el ACE que antes lo ha explicado y nosotros estamos un poco anticuados y le continuamos llamando ACE pero sería el DPT que es el tipo de punto o el tipo de dato KNX que se va a utilizar que en este caso ya están seleccionados y no hay que hacer nada y la dirección de grupo KNX al que va a lanzar la información esa señal y después los flags típicos de KNX esta parte de aquí es la parte de KNX en el momento que sabes cómo funciona el KNX el tema de los flags y todo esto ya lo tienes resuelto bien, después otro tipo de siguiendo un poco con el tema otro tipo de pasarelas pues serían las Samsung que en este caso en Samsung y en LG que es la siguiente positiva como buenas aquí os tenéis que fijar que marca siempre está bien fijarse qué tipo de marca son si os fijáis los japoneses trabajan de una manera y LG y Samsung que son coreanos trabajan de otra ¿vale? entonces tanto LG como Samsung son coreanos sin competencia entre ellos trabajan un poco diferente y ellos ofrecen también unas pasarelas que son bueno unas pequeñas placas electrónicas que son cuatro que abran un protocolo 485 propietario y entonces lo que se ha hecho es una integración por por el íntesis box es añadir una pasarela en la unidad exterior una plaquita que ya te venden ellos en la unidad exterior y cablear por dos hilos esas plaquitas que son tantas placas como unidades exteriores que tengas hasta el íntesis box y a partir del íntesis box pues accedes a todos los datos de todas las unidades interiores ¿vale? hasta ahora tenemos este tipo de pasarelas pero a finales de 2012 tendremos también pasarelas que vayan a unidad interior después las marcas ya más conocidas como como Daiki Mitsubishi Panasonic estas ya son pasarelas uno a uno que se conectan a la unidad interior normalmente la forma de conectarlo es tú tienes la cajita y te viene un cable con dos conectores un conector va a nuestra pasarela y otro conector va a la placa electrónica de la unidad interior ¿vale? hay que acceder a la placa electrónica y conectarlo y ya está no tiene más esa es la solución sobre todo para máquinas de doméstico después hay otra solución que ahora os lo enseñaré que es trabajando a través del propio bus de mando ¿vale? que viene en la siguiente dispositiva la pasarela de Mitsubishi que ahora esta como veis no tiene la I pero saldrá ahora también en un mes también sí que sale también estará en versión I entonces aquí os explico otra cosa aquí pone la función de temperatura virtual para Mitsubishi pero realmente lo tienen todas las pasarelas ¿vale? los fabricantes japoneses son un poco así y te dejan controlar toda la máquina pero no te dejan pero no te informan perdón no te dejan escribir la temperatura ambiente que está leyendo la propia máquina ¿vale? tú puedes o sea ellos te dicen mira la máquina está leyendo a través de su sonda que la habitación está a 23 grados pero tú desde KNX no puedes decir no no yo quiero que mi instalación funcione desde mi termostato KNX que tiene una sonda y aparte está en ambiente y está en un sitio adecuado y mejor que no donde está la sonda de la máquina que está normalmente en el retorno en el caso de Split pues a lo mejor está demasiado alta en el caso de una máquina de conductos pues está en el falso techo y un mando de KNX un termostato KNX está en ambiente entonces siempre va a tener una mejor precisión o una mejor afinidad esa sonda que está en ambiente que no la de la máquina aparte que ya la tengo es que si la tengo y el fabricante no me deja utilizar esta temperatura porque simplemente no nos deja a nosotros escribirla ¿vale? nosotros por protocolo no podemos escribirla entonces bueno eso también era un problema y tal y nos inventamos la función de temperatura virtual ¿vale? entonces la función de temperatura virtual como os decía imaginaros tengo mi Split con su sonda de retorno en la unidad interior que son los de lectura no se puede escribir tengo mi termostato KNX con una sonda interna y imaginaos también que tengo un suelo radiante cuando yo quiero controlar el suelo radiante para el suelo radiante sí que quiero utilizar la sonda de termostato ¿vale? pero los termostatos tienen un problema KNX que o el termostato funciona con su sonda o funciona con otra pero no puede funcionar con su sonda para el suelo radiante en calefacción y con otra sonda en frío ¿vale? o sea eso el termostato no lo contempla entonces aquí lo que se hace es muy sencillo aquí tenemos una consigna que pone el usuario que pueden ser 21 grados y una temperatura ambiente que será la que lea la sonda del termostato que pueden ser 26 ¿vale? aquí lo que el usuario desea es bajar 5 grados el ambiente ¿vale? entonces la máquina lo que sí que podemos saber es la temperatura que está leyendo ¿vale? entonces yo puedo leer la temperatura que lleva la máquina y ver que quiere que la máquina mide 27 grados ¿por qué mide 27 grados? simplemente porque la máquina está más alta el calor sube y hay 27 entonces yo lo que puedo hacer es simplemente hago una suma de esos menos 5 grados y a través de la pasarela a la máquina en vez de ponerle una consigna de 21 grados le voy a poner una consigna de 22 ¿vale? porque yo voy a hacer lo que quiere el usuario el usuario quiere que se baje 5 grados el ambiente pues yo a la máquina le voy a bajar 5 grados también pero en vez de ponerle 21 grados le voy a poner 22 le voy a hacer 27 menos 5 de esa forma conseguimos engañar a la máquina para que trabaje sobre la temperatura que realmente marca el termostato ¿vale? esta función no es así ahora la he explicado así muy básica por detrás hay algo más esta información se va actualizando se contemplan medios grados etcétera pero en el resultado final nos da un nos puede llegar a dar un pequeño fallo de medio grado solo ¿vale? entonces si alguien de aquí levanta la mano y dice ah que yo no sé notar medio grado con la mano perfecto porque creo que un pequeño fallo de medio grado pues nadie lo nota y es una función que te permite hacer la integración realmente con la temperatura termostato de termostato KNX bueno aquí hay un ejemplo de los pasos a seguir para hacer una integración de LON para hacer una integración de LON en KNX sabéis que están los fabricantes hacemos un producto y distribuimos una base de datos para ese producto ¿vale? y esa base de datos se integra dentro del ETS en el caso de LON tiene un poco lo mismo bueno no es exactamente lo mismo pero es parecido ¿vale? tienen un archivo shift que realmente es un archivo .shift pero es que se puede abrir un archivo de texto donde en ese archivo shift se especifica todos los SNIBITs que tiene ese dispositivo ¿vale? todos los DPTs en KNX que tiene el dispositivo LON entonces y ese archivo shift se utiliza con el programa estándar de LON que es el LON maker entonces nosotros para hacer cualquier integración LON en el caso de que en el caso este es el ejemplo de Daikin justamente en este ejemplo no hace falta porque tenemos el proyecto demo pero en cualquier otro caso que no tengamos un proyecto demo tú te tienes que pedir al fabricante ese archivo shift el fabricante evidentemente te lo va a dar porque si no no puedes hacer ninguna integración ese archivo se importa a nuestro software en nuestro software te aparece todo el listado de señales que tiene el dispositivo LON con la documentación del fabricante de lo que hace cada SNIBIT haces la selección de DPTs y de filtros que tú quieras usar en KNX y por último añades las direcciones de grupo que tú quieras utilizar en KNX bueno y ahora sí ahora el tema al revés o sea es integrar KNX en otros protocolos ¿vale? en la estructura es la misma es exactamente la misma es yo tengo una instalación KNX pero en este caso la voy a pasar a Modbus ¿vale? porque tengo un escala Modbus o tengo una pantalla Modbus o tengo lo que sea en Modbus tengo una instalación KNX y también tengo un escala Modbus tengo un controlador hay perdón en LON tengo un escala LON un controlador LON lo que sea pues también lo que la pasarela es lo mismo pero al revés yo bueno no lo he dicho antes que aquí hay una cosa importante todas nuestras pasarelas son bidireccionales ¿vale? pero como os fijáis si os fijáis hay dos tipos de pasarelas ¿vale? o la pasarela eso siempre os he estado diciendo o la pasarela para meter algo en KNX o la pasarela para coger ese KNX y meterlo en otro sitio ¿vale? aquí básicamente todas son bidireccionales y todas puedes escribir señales y puedes leer señales el problema aquí son los protocolos ¿vale? por ejemplo el protocolo Modbus es un protocolo master y maestro y esclavo maestro-esclavo en un Modbus pueden haber hasta 255 esclavos y un maestro ¿vale? el maestro el dispositivo maestro es el que le pregunta a cada dispositivo esclavo los datos ¿vale? entonces cuando tú quieres pasar algo de Modbus a KNX normalmente será un dispositivo esclavo ¿vale? entonces la pasarela hace de Modbus master cuando tú lo quieres hacer al revés que es coger KNX y pasarlo a Modbus ese Modbus ese escada va a ser el maestro por lo que la pasarela tiene que ser Modbus esclavo ¿vale? en Magnet pasa lo mismo en Magnet es también un protocolo master-esclavo en este bueno ellos lo dicen Magnet server o Magnet cliente ¿vale? y aquí el concepto es lo mismo a nivel de topología a nivel de pasarela o eres cliente o eres server no puedes ser las dos cosas a la vez ¿vale? entonces por eso son dos tipos de pasarelas diferentes en una el Magnet es cliente y en otra el Magnet es server en KNX eso no pasa KNX no hay maestro y esclavo todos los dispositivos son inteligentes de por sí solo y pueden hablar con cualquier otro ¿vale? en LON realmente tampoco pasa eso los dispositivos son autónomos y son inteligentes no hay maestro y esclavo entonces la pregunta siguiente es ¿y por qué tenéis una pasarela KNX LON y otra LON KNX? ¿vale? entonces en ese caso hay dos pasarelas por el simple hecho de que la pasarela KNX LON está diseñada específicamente para un integrador KNX que no sabe nada de LON y va a integrar una cosa LON dentro de KNX ¿vale? no va a integrar un edificio LON a una pantalla KNX que no tiene ningún sentido ¿no? es tengo un clima un anclima tengo un variador de velocidad tengo no sé qué que es LON un medidor que es LON y esa información pequeñita la pasó a KNX y al revés lo mismo o sea quien es integrador de LON no tiene por qué saber nada de KNX pues aquí es lo mismo es una pasarela que está completamente diseñada para que cualquier integrador LON sin conocimientos de KNX pueda integrar cualquier elemento KNX un medidor una sonda un termostato yo que sé una pasarela DALI lo que quiera que esté en KNX pasarla a LON esas son las diferencias pero repito que cualquiera de ellas todas son bidireccionales y permiten tanto leer como escribir la pasarela y por último el tipo de pasarela ASTI sobre 232 y ya está no tengo más cosas para enseñar Aplausos Aplausos